Y es un camino difícil, pero es el camino que hay que transitar como ser humano Y es aquel camino para el que fuimos creados Y no hay otro camino que reemplace este camino Ni hay tarea o misión que pueda llevarse a cabo, que no sea esta Que es conocer al rap, al verdadero Señor, adorarlo, agradecerte Adorarlo de corazón, amarlo y hacer el bien a los semejantes Hoy es el primer día del mes Shawwal, que es un mes bendito que arranca con Eid al-Fitr Cuando se termina el ramadan, el mes anterior, lunar de los musulmanes, que era un mes del ayuno Esa fiesta es un festejo, es para celebrar todos los días que uno pasó durante el mes bendito Y ahora toda la gente se juntan y hacen un rezo especial y piden por Dios Que ya le quise hacer de los actos que hicieron durante el mes Y que también puedan mantenerlo durante el año todo lo que hicieron este mes bendito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!